Elige Educar es una organización público-privada sin fines de lucro que trabaja con 23 universidades de Chile y que busca que la sociedad vuelva a valorar a los profesores, incentivando a los jóvenes que salen de educación media o que quieren cambiar de carrera a preferir una pedagogía. En la UMAC se hizo la feria Apasionados por la Educación, que otorgó información sobre becas y opciones académicas a jóvenes, encabezada por representantes de esta entidad nacional. Ojalá se pudieran hacer más actividades así porque la verdad es que hace mucha falta, mucha orientación, sobre todo de los chicos que están ahora estudiando las carreras, que ya es como más incentivo todavía a estas actividades, mucho más incentivo. Ojalá también se pudieran hacer actividades recreativas que también llamaría mucho la atención. A mí me aclaró muchas dudas porque yo creíste pedagogía en educación física, pero tenía muchas dudas sobre las becas, los aranceles, todo con respecto al pago de la universidad y me aclararon mucho sobre las becas como pedagogía y todo. Así que la encuentro lo máximo y deberían hacer muchas actividades más como esta. El evento fue masivo y fueron presentadas las distintas pedagogías que ofrece la UMAC. El IGE Educar trabaja con universidades que cierran en 500 puntos de ingreso en la prueba de selección universitaria y que tienen becas vocación de profesor. Con encuestas hechas desde 2009, concluyen que hoy se valoriza socialmente mucho más al profesor. Genera mucho impacto en los alumnos y se dan cuenta que la profesión docente es importante y se la cuestionan y creen que hoy en día, o sea, y creemos que hoy en día la profesión docente es una alternativa para los alumnos de cuarto medio. Y bueno, nuestra área de estudio recientemente sacó un estudio en que muestra que de todos los alumnos que tienen puntaje sobre 600 puntos, el 50% de los alumnos que no postulan a la educación de profesor, ¿ya? El 50% pensó alguna vez en estudiar pedagogía. Ortuza recalcó que preferir la UMAC para estudiar pedagogías es muy bueno, ya que la casa de estudios no hace negocios con la enseñanza y se concentra en formar buenos profesionales en grupos reducidos. Esto con éxito, como lo demostró la última prueba inicia. El coordinador de Elige Educar concluyó que la enseñanza de la UMAC es mejor que muchas universidades de Santiago. Más información en www.eligeeducar.cl